Pichó de 3 y 2. Conecta, batazo elevado que está profundo amigos por el jardín de la izquierda a lo más profundo. ¡La bola! ¡Oh mi Dios! Se fue de Honrón amigos para Marcelo Zuna. Honrón de 3 carreras. 3 por 0 está el juego ahora. Ganan los gigantes. Súmale una carrera a tu estilo llegando intacto a Hon con gelatinas Eco Gel. Y una para cada ocasión. Cambio de velocidad en la parte alta del plato. Y a un picheo alto eligió Marcelo Zuna hacerle swing. Y la desapareció por todo el jardín izquierdo desde que hizo contacto. La pelota tenía distancia. ...en este tercer episodio. Por el medio del terreno con el cuadro adentro la pelota pasó de Gitas al jardín central. Ya anotó en carrera el corredor de la tercera. Viene para el gobel de segunda el disparo al plato. Y anotó en carrera el corredor de la segunda base. También se fue hasta la segunda el bateador corredor Richard Ureña. Hay hit empujado. Picheo de una bola y dos strikes. Fuerte el batazo. Por el lado izquierdo la bola se va de Gitas al jardín de la izquierda. En zona faula ya corta Flores. Miren para la goma el corredor de segunda. Para tercero el de primera. Y llegó hasta la segunda el bateador corredor Moisés Sierra. Doble empujador de Sierra de la séptima para los gigantes.